2190 2190 2190 2190 2190 3190 3190 4190 5190 5190 6190 1 Uno, dos y tres. Una más. Uno, dos y tres. Una más. Uno, dos y tres. Awesome. Ahora, ahora, ahora tú ahí. Yeah, yeah, para. Ali, deja Facebook o text message. Have fun. Have fun with the photo shooting. Have fun. Have fun. Pero otra vez. Tú mirándo así, pase allá. Perfecto. Caliente, está esta. Watch. Have a nice. That's the camera. Oh, yeah. Nice bike. Awesome. I said the bike is yours? Thank you. I like it. Have fun. One, two, three. Awesome. That's the nice bike because we are in there. We're here. That's why it's the nice bike. It's going, no? It's the nice bike because nosotros estamos aquí, jugando con ellos. Chicos, listos? Listo. A cargar todo. Vámonos. Y sabe aquí, porque yo voy a estar en tu compadre. No, 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 no me quiero más, no me voy a estar en tu compadre. ¿Dónde vamos ahora? A los botes. ¿Cómo? A los botes. A los botes. Sí, que caliente estar fiso. No traigo ni unos zapatitos ahí para mí. Por supuesto que traigo zapatitos. Bajitos. Bajitos. A ver, toma. A ver si te quedan. ¿Qué estás haciendo? Filme. Filme. Oye, filme. For the YouTube. Ah, no. ¿Te quedan? Sí. ¿Puedes meternos la correa de atrás? No, no, no. O a ritmo de merengue. Mariquito. Claro que sí, un mariquito. O a ritmo de la música de República Dominicana. ¿Cuál es? Sí, es... Punta. Punta. En República Dominicana. No, en Honduras. En Honduras es punta. ¿En Dominicana qué es algo? Bachata. Ah, bachata. Sí, es cierto. A ver, a caminar a ritmo de bachata vamos. No. ¿Tú quieres que grabarte también? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Quiero saber. Dios mío. ¿Falta mucho que no hay tiempo para llegar? Muy bien. ¿Qué está? ¿Qué está eso? ¿Qué está eso? Sí.